¿Qué tal mis amigos? Muy buenas tardes. Estamos aquí para presentarles un producto. Este producto se llama OxiCat. ¿Qué va a hacer OxiCat por ti? Es un limpiador de catalizador y sensor de oxígeno, especialmente desarrollado para superar los controles de emisión de gases. ¿Qué va a hacer? Va a disolver las resinas, las gomas, carbón en todo el sistema, en la sonda landa, en el escape, el sensor de oxígeno y en turbocargadores. Es muy apropiado para todos los sistemas de gasolina, diésel e híbrido. Ya sabes, puedes encontrar OxiCat de Blue Case.